This is what I want This is what I want Se abre la apuesta, hey, ¿qué es lo que pones tú? Que ando con mi orquesta, hey, do what I wanna do Que si ando de fiesta, hey, pide lo que quieras tú Abre la cabeza y te pa' el Steph lo que te vacuna Se abre la apuesta, el juego en la mente Seguimos creciendo con fuerza y pa'l frente México en el mapa, el Caribe presente Una matata, somos los de Siam Acuento a la MED, dos cartas Fiji Dos ejes pa' luego, lo que era pa' vivir Mapa caribeña, pura dinamina Lo que es fácil te da, Dios, fácil te lo quita Porque no hay límite ni lugar Parecido a este Caribe que me encanta Cancún siempre avanza, hey Que lo mejor está por llegar Yo me fío de mi gente de confianza Sé cómo está la tranza Se abre la apuesta ¿Qué es lo que pones tú? Que ando con mi orquesta Do what I wanna do Si andamos de fiesta Pide lo que quieras tú Abre la cabeza Y triple este flow que te vacuna Soy de Cancún, del Caribe Soy de la Tierra Santa Que la cuenten que no importa No pueden comparar Trajimos luz con un ritmo Que a todos les encanta Nos jugamos esta apuesta A ver qué puede pasar Queremos volar, dar mensaje a todos Llevar, con nuestras mentes cambiar Si nada te sales porque tienes dos de frente Pero no quisiste intentar Libre como el viento, suave como agua de mar La apuesta se hizo hace tiempo Ahora ya no puedo cambiar Porque no hay límite ni lugar Parecido a este Caribe que me encanta Cancún siempre avanza Que lo mejor está por llegar Yo me fío de mi gente de confianza Sé cómo está la tranza Se abre la apuesta ¿Qué es lo que pones tú? Que ando con mi orquesta Do what I wanna do Que si ando de fiesta Pide lo que quieras tú Mueve la cabeza Y triple este flow que te vacuna Anda, levántate Sin miedo a mostrarte que Vamos en ascenso sin preocupaciones Jugamos al filo que Esto es puro DMT Si juegas pues lucete Soy habilidoso al igual talentoso Así que mejor cuídate Porque no hay límite ni lugar Parecido a este Caribe que me encanta Cancún siempre avanza Que lo mejor está por llegar Yo me fío de mi gente de confianza Sé cómo está la tranza Se abre la apuesta ¿Qué es lo que pones tú? Que ando con mi orquesta Do what I wanna do Que si ando de fiesta Pide lo que quieras tú Abre la cabeza Y triple este flow que te vacuna Sabemos cómo está la tranza bro Desde el Caribe mexicano F-A-N-O Dímelo Daz Daz, Daz, Daz Daz, Daz Daz Homie Valdez son el building Men y Mendez son el building Yo Daz 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 Daz